Faltan solo nueve días para las elecciones presidenciales de Venezuela y muchos analistas pronostican un posible cambio, pero no será fácil y la oposición lo sabe. Entre tantos miles de venezolanos que viven aquí en el sur de la Florida se están preguntando qué pueden hacer ya que no podrán votar ese día. María Alessia Sosa nos amplía. En Venezuela, cada día de campaña es una odisea para la plataforma unitaria, quienes han denunciado cientos de detenciones y agresiones. Este viernes liberaron con medidas cautelares al jefe de seguridad de María Corina Machado. Mientras tanto, ella continúa recorriendo el país. Por primera vez en un proceso electoral, la ventaja del candidato opositor por encima del candidato del gobierno supera los 30 puntos. Pero el chavismo aseguró este viernes que Maduro lidera las encuestas. Ellos no van a reconocer el resultado. Ellos van a reconocer el resultado de sus propias actas. Entonces, ¿para qué participan en el evento electoral? Este consultor político con vasta experiencia advierte sobre un error que no debe cometer la oposición. Estamos seguros de que el mundo González va a ganar, pero lo que no podemos es confiarnos y no podemos ser triunfalistas. Tenemos que cubrir todos los flancos, pendiente de la mesa, pendiente de los centros, la movilización. Y aseguró que los venezolanos en el exterior que no puedan votar también tienen una tarea. Cada venezolano que está afuera debe asegurarse de que aquí en Venezuela por lo menos tres de sus familiares y amigos vayan a votar. Desde Estados Unidos les pido a cada venezolano que está afuera que se inscriba en comanditosexterior.com para que tú, venezolano, que te quitaron tu derecho a votar, puedas inscribir allí a cinco personas en tu comandito. Por su parte, hacen un llamado a la comunidad internacional a vigilar el proceso. Esta semana, en una carta, 30 expresidentes a través del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas alertaron sobre el clima de represión contra la campaña de la oposición y exigieron garantías para el proceso electoral. Y el Departamento de Estado también ha expresado su preocupación por los detenidos y ha exigido su inmediata liberación. María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión. Gracias por ver el video.